¿Por qué decidiste formar este grupo que se llama Música para el alma? Bueno, siempre digo, en vez de por qué, para qué, ¿no? Porque el para qué es para adelante y le da una explicación, le da un camino a una situación de gran dolor, que fue la pérdida de María Eugenia, que era mi pareja. Esto empieza espontáneamente, acompañando el último año de María Eugenia, que estaba en una situación terminal, muy enferma. Empezamos a concurrir con 10 colegas músicos del Teatro Colón, acompañar con música a ella y a personas que estaban en la misma situación, y a sus familiares. Eugenia fallece en el 2011, y en el 2012 decidimos empezar a hacer lo mismo en instituciones públicas. Empezamos por un colegio de niños ciegos, sin ningún tipo de plan. O sea, yo googleaba, a ver dónde pones el Hospital de Niños, bueno, fuimos al Gutiérrez, y ahí se empezó a armar y a conectar un montón de gente. De 10 músicos pasamos a ser más de 2.500. Esto se está convirtiendo en una gran red internacional de músicos autoconvocados que dan lo que hacen profesionalmente en forma gratuita en lugares donde hace falta, donde la gente no nos puede ir a escuchar a un teatro. Pero traemos la música acá. En siete años hemos dado más de 400 conciertos, hemos ido a todos los hospitales públicos de la ciudad. El Garrahan es la octava vez que venimos, así que seguimos aprendiendo. ¿Con qué arrancan? A ver. Vamos a empezar con la música de Piratas del Caribe, vamos a hacer la Pantera Rosa y mucha música más. Lorena, ¿qué sentís, qué te parece que haya este tipo de propuestas artísticas en el Garrahan? Me parece muy bueno, porque a los chicos que están más que nada, que vienen tristes, bojoneados, nos levanta un poco. Además que lo que gustan los chicos, a los chicos les está la música más. Y a ustedes, a los papás que los acompañan, también te cambia el humor, el ánimo. Te cambia bastante, te trae un poco más de alegría. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Y qué otra cosa viste acá en el Garrahan que te sorprendió, algo artístico, por ejemplo? De mí, títera y todo eso. Sí. ¿Y te sorprendiste la primera vez que los viste? Sí. Es estimulante el arte definitiva y mejora la evolución de cualquier persona. Sí, muy estimulante. Pero también no solo para los niños, digamos, que eso en realidad es el núcleo de lo que busca uno. Es muy estimulante para los trabajadores del hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!